¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la inestimable compañía de Lauriel. Yo, él es el Fangorco, dueño del canal, y estamos jugando al Pentiment en Mapachando. Pasa el pueblo, revolución... ¡Revolución! ¿Eso ha sido una canción? ¡Revolución! Víctor Jara cantó... ¡Escape! ¡Ah! No. Este es el capítulo en el que creo vamos a encontrar un muerto. Sí, no sé por qué... Ahí está la camisa con ojos, que nos bendice. Está yendo a saltos esto. ¿A saltos? Sí, es que... Estoy haciendo... Pero todo el rato es en esta pantalla. Es que como que están pasando muchas cosas en esta pantalla. Sí, no sé. No, igual le estaba costando cargar. Pero me ha parecido que hacía un poco... No, igual sí. Sí, pero se le estaba costando cargar el fuego. Seguimos. Seguimos. A ver, queríamos hablar con la gente a la derecha de la hoguera. Es verdad. ¡Carlo! Buenas tardes, Andrea. ¿Quién era, Carla? ¿Te gusta la hoguera? Este año la hemos hecho especialmente buena, grande y resistente. Especialmente buena. Hay, como siempre, dos opciones. Una opción que es como en plan de soy una persona normal y humana y una opción que es yo aquí he venido a cagarme en vuestra puta boca. Está bien la hoguera. ¿Qué has respondido? Que está bien la hoguera. Ah, bueno, vale. Qué susto porque como está diciendo, debe ser una de estas respuestas que vale para todo. Ha sido muy rápido, pero apóstolo del esto se recordaba. Sé que no podemos compararnos con tu hogar, pero lo hacemos lo mejor que podemos para celebrar la luz que trae a nuestro señor. Porque es que me ha asustado mucho porque pensaba que eso era la respuesta de la segunda cosa. Antón, ¿te acuerdas de Andrea la discreta? Sí, lo he visto por el pueblo. Se ha educado, hijo. Hola, maestra Maler. ¿Cómo está? Estoy bien, gracias, jovencito. Sí, porque está el de ser capullo y el de ser un poco... Ser extremadamente crujista. Ser en plan de, ¡ah, niño a los cojones! Paternalista era mi... Sí, con descendiente. Ese, con descendiente, mejor. Antón es un buen chico, un poco granuja, como ves, pero tiene buena cabeza y el corazón donde debe, aunque prefiere ocultarlo. Pero no lo diga delante de él, que eso solo hará que lo quiera ocultar más. Técnicamente lo está diciendo detrás. No me ignores. ¿Qué? ¿Te estoy llorando? Estoy... ¡Eh, para, papá! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fácil es irritarte! Eres como tu madre. Bueno. Bueno. ¡Uy, uy! De atrás están pasando cosas. Le pone flores en el sombrero y luego se vuelve a sentar y luego se levanta y coge una flor y se la pone en el sombrero. En mi sombrero. Tu sombrero está ahí bien remendadito. Eso, eso, eso es darle uso a la ropa. Está mirando mi nuevo sombrero. Con deseo. Vigilémosla. ¿Cómo está Elena? ¿No asistir a la hoguera? Pero no sé, igual ha muerto. Se ha muerto, se ha muerto, cien por cien. Vendrá más tarde. Ha ido con Marta a mojar los pies en el arroyo y a recoger flores para las guirnaldas y coronas. Ilegalmente, según el abad. Es importante mantener las tradiciones. Tienes razón. Sobre todo con los tiempos que corren, que está muy malita la cosa. O sea, ya te que diga, parecen tradiciones paganas como si no le hubieran dicho quince veces ya en la última hora que estos son tradiciones paganas. Yo creo que el juego piensa que somos tontos. Hemos llegado a la fase de que el juego piensa que sois un poco corquís. Además, tal vez Marta y Elena se encuentren en un helecho en flor. ¡Ja, ja! ¿Esto es un inuendo? Creo que algún tipo de... ¡Landa, está la gracia! Los helechos no florecen. Te quedas sin poder hablar con los animales, muchacho. Pero eso ni siquiera llega a chiste de padre. ¿Han repartido alcohol en esta fiesta? ¿Les han echado algo en el colacao? Igual en inglés tenía sentido. Dudo que los animales tengan algo interesante que decir. Así, pues no sé, por aportarles algo a esta conversación. Sí. Ah, no, eso es tú. Los animales no pueden hablar. No soy un crío, ¿sabes? Desde luego que no. Aunque eres un poco bajito para la edad que tienes. ¡Ja, ja! Ya, macho. ¿Hemos encontrado al padre del año? No, no. Este, honestamente, viendo la historial de padres que tenemos en este canal... Por cierto, si queréis ver padres del año, os recomendamos muchísimo cosas como el Last Door, el Last Door 2, el Call of Tulu... Todo juega así vagamente lobecraftiano, tiene unos padres del año... ¡Ah! El Tangle Tower... Padres del año. Padres del año. Este canal tiene muchísimos. Este señor, honestamente, no clasifica ni como padre de la semana. No llega. No teníamos alguno ya que se estaba ganando el sitio. El padre de Martín. Pero ya está muertísimo, con lo cual ya ha cedido su puesto. ¡Papá! Es broma. Venga, vamos a por más alcohol de este que ha repartido. Ya ganamos el tema. ¿Qué te está pareciendo la celebración, Antón? Esa era una de las preguntas que teníamos posibilidad antes. Si no, nos ha dado la gana. Pues el juego ha dicho, pues la vais a preguntar. Sí. Supongo que está bien. No me gusta cuando encienden las hogueras. ¡Fuego! Las montañas brillan con el cielo estrellado. ¿Cómo el cielo estrellado? Bien. Este ha tomado un poco del alcohol ese. Pero no me gusta. Cuando avanza la noche la gente se emborracha y se pone agresiva. A veces llegan a pelearse y todo. Eso es malo, de verdad. Hay que saber marcharse del after antes. Creo que se dice after. No ha estado nunca en ninguno. Eh... Oh, ¿alguien en concreto? ¿Por qué llevan la cuchara en el sobrero? Bueno, últimamente no mucho, pero Martín sí que solía meterse en líos. Antón es un chico atento. Martín ha sido de fiar desde que volvió, pero a veces bebe demasiado. ¿Ha sido de fiar desde que volvió? Claro. ¿Cómo es presión? Últimamente está más tranquilo. Solía dar muchos problemas el mierdecilla. Esa boca, muchacho. Dios no ve con buenos ojos la blasfemia. Solo le ha dicho caca. Caca es algo natural. Pero si es tú lo que lo dices, papá. Y cuando seas padre, freirás huevos. Le dirás mierda a la gente. Oye, pero eso no ha sido nuestra decisión. Es verdad. Eso no lo hemos decidido nosotros. Gracias, juego, por jugarte solo. Es muy autónomo por tu parte. No, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. El juego ha decidido que estamos jugando mal. Y ya no es que nos explique las cosas tres o cuatro veces a ver si las entendemos. Es que el juego ya dice, deja, deja que tú no sabes. Deja que tú no sabes. Me juego yo. Game Flaming o... Más adelante, cuando venga una decisión y pongan, ¿le dijiste a Antón que hiciera caso a su padre? Y ocho cosas más, sabremos que el juego quería que hiciéramos eso. Sí, ya lo hago, joder. ¿Qué te acabo de decir? Que no te pille tu madre diciendo esas cosas. Ja, ja. Muy natural la risa. Bueno, no os entretengo más. Ha sido un placer. Hasta luego, Andrea. Adiós. Por ahí han puesto algún tipo de pista de música de alguna clase, porque es que me está quizá enervando una pequeña cantidad el plas, plas, plas. El tema está en que no hay nadie tocando un violín ni nada. Pam, pam, pam. Pues que canten, que canten. Que hay alguien de fondo entonando los pajaritos. Parece lo típico, llevan horas haciendo esto. Tienen que estar. ¡Andreas! Hola, Andrea. Qué alegría verte por aquí. Veo que os conocéis. ¿Para qué buscas a un inventor? Si he pasado por aquí. Hago todo tipo de artilugios mecánicos con muchos engranajes, palancas y esas cosas. Eso es por si no hemos pasado por su casa. Y el juego no descuenta. Si ya hemos pasado, no decirlo. Pero me encanta que es artilugios mecánicos. Ya sabes, cosas con palancas. Me ofrece toda la confianza del mundo. Voy a buscar un abogado. Sí, yo sé de leyes. Y letras y esas cosas. La confianza. La confianza. Da asco. Andrea, aquí donde lo ves es un hombre de pensamiento. ¿Por qué no iba a encontrar mi trabajo interesante? Pensamiento. Para la utilidad que tiene. Madre mía, este señor. Este señor. Este señor, ¿sabes qué está haciendo? Está jugando al juego como el juego quiere que lo juegues. Es el médico, ¿verdad? Haciendo amigos. Sí, sí. Amiguísimos. La mente del inventor está hecha para crear, para construir, para ir un paso más allá. ¿Qué he bebido? Me cuadra que también se asumió con tus amigos. Me cuadra que también se asumió con tus amigos. Sí, hombre. Este señor nos queda mal. ¿Qué querés decir con eso? ¡Que eres un borde! ¡Ja, ja, sí! ¿Así? Puede que un día hagas algún amigo, maestro. No creo. No creo. No como tú consideras lo que son los amigos. No. No si Andrea tiene algo que decir en ello. O sea, si Andrea puede deshacer un amigo, va a hacer eso antes que hacer un amigo. O sea, Andrea va en una dirección con las amistades y no es para adelante. Andrea, ¿has tenido la oportunidad? Vamos a correr un tupido velo. ¿Has tenido la oportunidad de recorrer el pueblo de noche? Imagino que las vistas oscuras. O sea, la oscuridad. Podría inspirar tu mente artística a no ver ni jota. ¿Lo has pensado? Sí, creo que aquí los diseñadores se han olvidado que no hay farolas. ¿A qué te refieres? Pues que miras cuántas muestras de creatividad. La hoguera, por ejemplo. Esto es un poco el veo veo en la hoguera. Veo veo. Una mesa. Está pensada para que el aire y el calor fluyan a través de ella a mucha velocidad. Y cómo crepita. Es una estructura inteligente. Pero es que Otto es un hombre inteligente. Esto es una conversación. Es una hazaña casi digna de un título universitario. Lo que pasa es que la hoguera está bien montada. En tanto que uno no colapsa. Dos, quema bien. Tres, hace mucho ruido y es muy festiva. Entonces lo que está el hombre es alabando las habilidades ingenieriles de Otto a la hora de construir una cosa que se iba a quemar. Y lo que está diciendo Andrea es, si es verdad, Otto es un hombre listo. Y el otro está diciendo, es muy listo para ser un imbécil. Eso es lo que está diciendo. Eso va a decir. Ah, pues haberlo dicho más rápido. ¡No quería interrumpir! Las tradiciones de estas personas son naturales. Han conseguido dar con soluciones inteligentes sin apenas educación. ¿Quieres decir algo ahora? No, pero literalmente tendrás razón. Es que piensas haberse ido a la escuela. Sí. El tema está en que lo autodidacta existe, estas cosas. No, en este caso no era autodidacta. En este caso era, ibas a una persona que sabía hacer la cosa y la persona que sabía hacer la cosa te explicaba la cosa. Es decir, tenías un montón de educación en un campo concreto y cero educación en todo lo demás. Si haces la media, es muy poca educación. Lo que pasa es que es muchísima educación de lo tuyo. O sea, el herrero sabrá muchísimo de herrería, la partera sabrá muchísimo de partos, Otto sabrá muchísimo de madera. Este señor opina que como no saben de muchas cosas, sino solo de una cosa, es apenas educación. Él sí que tiene poca educación. Muy poca. Es un conocimiento que proviene de las generaciones anteriores. La experiencia vivida se transmitió a través del tiempo. No es el conocimiento de una mente rigurosamente educada, pero alberga su propia utilidad. Sí, 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 sí. O sea, no esperaba crear en mi cabeza un ranking de quién será el próximo muerto, pero este ha echado la puerta abajo de una patada en plan, ¡yo! Pero porque quieres que lo baten. ¡Ponedme una diana en la espalda! Porque quieres que lo baten no porque tenga ningún tipo de sentido por historia que lo haya dado. No, 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 para nada, pero es que este ha entrado dando la patada a la puerta en plan, ¡yo quiero participar en mi muerte! Yo la tengo en plan, ¡no, tengo todos mis números! ¡Pero los números son míos! ¡Me los ha dado Dios! No se necesita educación universitaria para ser inteligente. Ahí está la cosa, lo que yo quería decir. ¡Ay, Dios! Pues esto es tuyo. ¡Soy tonto! ¡Pero tonto, tonto! Me gusta muchísimo porque el médico está en plan de ¡Yo estoy por encima de todos estos! ¡Yo soy de lejos el hombre más importante de Valleculo del Tiempo! ¡Es hoy, vamos! Tú coges el escalafón de Valleculo del Tiempo y yo estoy arriba. ¿Y si te vas? Es Valleculo del Tiempo quizá el pueblo más perdido de todos los pueblos perdidos de esta región. Es quizá esta región la región más perdida de todas las regiones perdidas de este país. Es quizá este país el país más de... Sí, pero yo muy importante soy en Valleculo del Medio. O sea que en realidad te eres mediocre de cojones y has ido alejándote de los sitios donde había gente como tú hasta llegar a un sitio donde pudieras decir que están por debajo. Es literalmente una pecera y en esa pecera es el pez más grande. Esa pecera es quizá uno de estos boles redondicos en los que solo cae un pez y cuatro piedrecitas de colores. Quizá. No los podemos saber. Te ha saltado una frase. Me da igual. Así que ya te le decía el... ¡Oye! ¿Qué? ¿Me da igual lo que diga este señor? No, pues nada. Pásate el diálogo. Tira, tira. No, no. El diálogo no. Es que... No, no. Procede, procede. Haz labor. ¿Y creía que ya habíamos dicho esa frase? Y llevamos mucho rato hablando y no avanzando. Pensa en la noche de San Juan, corrompida por sus rituales paganos. Es una ofensa que te vas a andar a tomar. ¡Que no! ¿Quién es este pavo? Saneligio, patrón de los orfebres, obispo de Nollón Turray. Trabajó sin cesar para convertir a los paganos... No, no uno de estos. A los paganos de Flandes al cristianismo. Venga. Esto te pone de los nervios, ¿no? Pusa esa mente que el señor te dio y piensa un poco, ¿vale? ¿Crees que la iglesia sufrirá un renacimiento del paganismo mientras los acólitos de Lutero derriban sus muros? Muy bien que estás aquí. Corren tiempos peligrosos. Si no eres consciente de ello, eres más idiota de lo que pensaba. Esto se nos está yendo un poco de las manos, jeje. Igual nos estamos pasando. Estamos aquí para pasárnoslo bien con el paganismo que acabas de condenar. Si yo me voy. Pues os dejo, ¿eh? Un besico. Hasta luego. Y debería pasarse por mi taller, maestro Maler. Me encanta intercambiar ideas. Lo haré si saco algo de tiempo. Yala. Maravilloso, hasta entonces. Fuera. A ver, que os pueda llevarlo a la idea, creo. Creo que sí, claro. Sí, con esta señora también. De aquí en Perín también. Pues... ¿Qué queremos hacer? Nuestro objetivo... Irnos a dormir, sospecho. Sí. Parece que... A la presión de la mano. Asómate al bosque igual, por si acaso. Bosque... Vamos al bosque... La iglesia... ¿Se puede ir por aquí al bosque? Creo que sí, pero lo han cortado. ¿Pero por qué? ¿Por qué si veo claramente el bosque para allá? ¿Puedo obligarte a pasar por otro sitio? Han pasado siete años, a fin de cuentas. Pues para allá vamos. Dar vueltas. Al bosque. 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 Aquí no hay ni perry. Tati Zon. Queríamos hablar con él. A ver si dice algo nuevo. Buenas noches, maestro Maller. ¿No vas a ir a la fiesta? Venía a preguntarte lo mismo. No te he visto en la hoguera. Pensaba que sería muy buena ocasión para enterarse de cotilleos. Esta noche no solo va a hacer falta tener los ojos abiertos para enterarse de muchos cotilleos en el bosque. Las orejas. Este es el señor Grombo Yeur. Es una velada mágica. Pero para responder a tu pregunta, te diré que yo ya estoy más que harto del fuego y del humo. Ja, 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 ja. Yeah, baby. Ya a la gente decente no le gusta que se les asocie con las de mi calaña. El carbón les gusta, pero el carbonero no. Con la excepción de Edris, él viene a verme a veces, pero supongo que tiene que cuidar su reputación de cara a su negocio. Ah, el herrero. Tiene sentido. ¿La gente te evita estar en una noche como esta? Bueno, a ver, la cosa no está tan mal como habitualmente. Aunque la verdad es que me da igual. Ya he aceptado que las cosas son así. Para mí, es una noche como otra cualquiera. Prefiero estar sobre y observar a los hogareños. Así que copia de cotilleos para el próximo año, ¿sabes? Tiene sentido. Además, creo que me estoy haciendo demasiado mayor para travesuras. Lo de correr por ahí disfrazado se lo dejo a los demás. Yo creo que a ti te queda fuelle todavía. Fuelle, ja, ja. Con cada nuevo día que sale el sol, a mí se me encorva la espalda un poco más. Se te nota, estás torcidísimo. Pero te agradezco que hayas venido a saludar. Te haces una noche estupenda, maestra Maler. Hasta luego. Hasta entonces. ¿Ves? Esto el juego no lo recordará. No, porque nos hemos llevado bien. Porque lo hemos hecho nosotros. Ahí, mira. A ver. Tararí, tararí. A ver, ¿habrá algo en el santuario? No. Cascada. Tampoco nada en la cascada. Asumía que con tanto hablar del bosque y demás habría algo. Supongo, pero no. No, Rian de Rian. Ni un muerto siquiera. No. No habíamos venido a buscarlo, eh. Y si lees... Espera, espera, que te deja tocar la lápida, que antes no lo echabas. Sí, sí, ya la habíamos leído. ¿Ah, sí? Dos inocentes. Dos inocentes. No sabemos. Pues ha muerto tanta gente en estos siete años, ya saber. Pues sí, pero esa tumba ya estaba ahí antes. Hace siete años creo que no. ¿No? No me suena. Al menos no podíamos leerlo. Venga... No, dormir a la izquierda. Alá, venga. A posada de la mano dorada. Bonanit. Venga, descansen ustedes. Alá, no nos cruzamos con nadie. A la hora de dormir. Excelente, maravilloso. Para las coartadas esto viene finísimo. Hemos abandonado a Cásper. Y chao. Se está haciendo tarde, debería descansar un poquito. Espero tener ayudante mañana por la mañana. Plop. Venga. ¿Qué forma más rara de estirarte, criatura? Pa' adentro. Nunca usan las sábanas, eh. Da igual lo frío que haga. Es que es San Juan. Es verdad. Frío, frío. Hostia, nos toca una de estas. Pero decía mucho que no teníamos. Solo queremos encontrar un muerto. Pues nos pasa lo mismo que en el primer capítulo. A ver. A ver. A ver, yo tenía el... El laberinto de la mente, esto ya te ha pasado. Sí, sí, sí. Pero siempre tenía esta forma. No tenía una distinta. No sé por qué. No sé. Se me ha hecho un poco rara la forma. Ah, tengo un poco. Yo tenía el bufón. Tú a quien... Yo creo que al jefazo y a la chica. Vale. Ah, eso creo que sea el bufón. Ah, no, claro. Que tengo que ir a... Uf, al centro. Sí, pero al centro con... Que lo tienes que recorrer entero, creo. Sí, 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 sí. Da igual. No, sí, sí. Ah, tiene Sabine. ¿Qué pasa? ¿Sabine era su mujer? No creo, no sé, no sé. Esperar. Sí, creo que era su mujer. Vuelve a casa. Joder, macho. Volveré pronto. ¿Mientes? A veces pienso que me desprecias. Pero tal vez sea peor que eso. Tal vez ni siquiera me tienes en consideración. ¿Qué soy ahora para ti? Una carga. Un incordio. Una pesada la que ignoras mientras tienes una nueva vida en Barcelona. ¿Barcelona? ¡Barcelona! ¿Alguna vez ha habido una pizca de amor por mí en tu corazón? Vamos a ver. En cambio de voz. Es decir, o bien nos estamos casando por conveniencia o bien nos estamos casando por amor. Dado que no nos conocíamos antes de casarnos, vamos a decir que no nos estamos casando por amor. Entonces nos estamos casando por conveniencia. Si nos estamos casando por conveniencia, mientras no nos hagamos daño mutuamente y nos respetemos, estamos bien. ¿Que te aburres porque te he dejado sola? Perfectamente razonable. Perfecta y absolutamente razonable. ¿Que te falta comida? ¿Que te falta techo? ¿Que te falta algo? Te lo tendría que dar porque soy tu marido y para eso te tendría que estar proveyendo. El caso posiblemente también te tendría que hacer algo de caso, una pequeña cantidad de caso. Pero si nos estamos casando por una cosa meramente transaccional, no puede venir el juego en plan de ¡Ay, es que tu mujer es que no la quieres! Ya, evidentemente, no la conocía antes de casarme. Lo hemos dicho desde el primer día. O sea, que yo entiendo que esta señora, pues hombre, que idealmente lo mejor es que te quieran que no, que no te quieran, coño. No, evidentemente, más faltaría. Pero si no te hacen daño y te tienen bien, que un señor que no conoces de nada y que se casa contigo, ese mismo día te conoce y ya está, no te esté por ti ni te haga mucho caso, tampoco es un castigo, es casi una... O sea, yo personalmente si me fueran a casar con un señor que no conozco absolutamente de nada, mañana y luego ese señor dice me voy a ir a Barcelona y te voy a dejar aquí, coño, yo lo preferiría. Ya me lo cae, yo casi. Y... desaforada, incluso. Aparte que Andrea está clínicamente deprimido, entonces todo le parece mal todo el rato. ¿Qué le decimos? ¿Que le queremos? ¿Que es mentira? ¿Que esto nunca han tenido nada que ver con el amor? ¿O el mismo que tú tenías hacia mí? Yo diría el del medio. El último es acusatorio. Sí. Esto nunca ha tenido que ver con el amor, ¿sabes? Uy, Dios. Al principio no. Pero supongo que era mucho esperar que una semilla de ternura pudiera crecer entre nosotros. A ver, es que Andrea es Andrea, tío. Que Andrea está deprimido clónicamente. No decir nada. Bien. Vuelve con tus libros. Son lo único que te hace feliz. Esta casa está muy sola sin él. Habrá perdido un bebé también esta pobre chica. Para. Tu presencia solo aumentaría el dolor. Andrea se enfada y grita ¡Para! Déjame en paz. Déjame en paz con su recuerdo. Ha perdido un crío. Sí. ¡Basta ya! Déjame tranquilo al menos una noche. Una noche en la que no tenga que soñar con él. Bueno. Por favor. Gracias. Bueno. Pues igual por eso está clínicamente deprimida la criatura. Este laberinto podría durar la mitad. O igual por eso no respondió cuando le decían que todos los hijos de sus amigos estaban muriendo. Pasó la fase de alubia, veo. Hola, Augusto. Vamos a tener que poner otro trigger warning. Hola, Augusto. Sé que no vas a decir nada. Ah, bueno. Si no tengo buenas voces. Nunca dices nada. Lamento no haber podido hacer nada por ti. Supongo que no hay mucho que uno pueda hacer contra la peste. Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Sigue sin ser una excusa para no responder a las cartas, pero... Clínicamente deprimido. Y ahora tiene un motivo más fuertecito que antes, es verdad. ¿Tú te cansas? ¿Dónde estás? La última vez que te vi, te di las buenas noches. Bueno, a menos lo discutiste. No podía acercarme a la cama, así que me quedé en la puerta. Me quedé en la oscuridad. Joder, macho. No dijiste nada, así que te las volví a dar. ¡Eh! Fiesta de San Juan. Fiesta de San Juan. Mi hijo está muerto. Por la peste. Y no me pude despedir bien. ¡Nieee! Me alegro de no haber terminado un capítulo así. Pues un poco. No sé cuánto tiempo estuve allí. Esperando a que dijeras buenas noches. O sea, como no le dijo buenas noches, desde entonces no le... No le recuerda hablar. Joder. Ay, me sigue pareciendo que no has crecido nada. Me pregunto si alguna vez olvidaré tu cara. Idealmente no. ¿Recuerda a tu madre tal y como es? Durante un momento me ha preocupado que la madre estuviera muerta también. Ah. ¿Recuerda que la quería o no es más que alguna distorsión del retrato de Daniel? ¿O no es más que alguna distorsión del retrato? No, espera. ¿El retrato de Daniel es en plan que tiene una foto que dibuja un tal Daniel o algo así? Le dieron... No la conocía en el primer capítulo. Sí. Y le habían dado un retrato que habían pintado de ella. Y el retrato era muy bonito. Ah. O sea, que la foto que hemos visto igual es solo como él la recuerda de la foto. O sea, que sí la quería. Porque te da la opción de decir recuerdo que la quería. Ah. ¿O no es más que alguna distorsión del retrato de Daniel? Para ser coherentes. ¿Es posible recordar a alguien con claridad si quieres a esa persona? No. Te quería, muchacho. Te quería muchísimo. Ojalá no haberlo hecho, tío. Bueno. Hay gente que opina que es mejor querer y perder y tal. A veces desearía morir para no sentirlo más. Por la edad que le han dibujado no puede hacer mucho que murió. Supongo que no demasiado. Es decir, como mucho el niño tendría seis años, suponiendo que según se casaron la preñó. ¿Cinco años? Sí. ¿Cuatro años? Yo con este dibujo le pondría unos cinco años. Sí. Pues sí. No puede hacer mucho. Pero no puede. O sea, que ese es el motivo de que esté marchando la ciudad no quiera volver. Así que vuelvo sobre mis pasos todas las noches. Y encuentro mi camino de regreso a ella. De regreso a ti. Te quiero, Augusto. Buenas noches. Jesus Christ, tú es tremendísimo Dramón. Y que sueña que su mujer le... ¿Cómo se llama esto? Le recrimina. ¿Qué le ha pasado a este lugar? Pues es muy bonita. Está todo lleno de bufones. Sí. ¿La del banco es la señora que suele estar en el balcón? Creo que sí. No hay Sócrates ni el otro en ninguna parte. No, no, no. Solo el bufón y la señora. Y la señora tiene alas. Atadas. ¿Dónde está el preste Juan? Es tu mente. Creo que no. ¿Y dónde están Sócrates y San Groviano? Groviano no estaba en la nave de los necios. Ah, sí, claro. Estos son los necios. Ah. Melancolía. Es una persona distinta. No, no, efectivamente. Está clínicamente en mi... ¿No me respondes? ¿De Beatriz no te acuerdas? Eres Beatriz, ¿no? Guau, todas las mujeres te parecen la misma. Shh, déjale, déjale. Lo fui. Solía inspirar precaución y prudencia. ¿Y ahora? Más ni menos que la preocupación. El dolor de la duda que causa una rigidez rayana en la parálisis. Una parálisis que provoca desamparo. O sea que es Beatriz desaforadísima. Melancolía. Beatriz, ¿no? Beatriz, sí. Algo así, sí. ¿Qué les ha pasado a los demás? Nos pasa lo mismo que te pasa a ti. Los cimientos de esta ciudad siguen anclados en el océano de tu mente. Qué profundo. Su tribunal no domina tu mente. Es tu mente la que domina el tribunal. Hubo un tiempo en que la razón, la curiosidad y la insensatez de la juventud se ocultaban bajo la tutela de tu intelecto. ¡Eso es lo que está pasando! ¡Qué profundo! Yo soy lo único que queda de ellas. La melancolía del otoño de la vida. Y un montón de... Pardillos. Pero, pero, pero... Andrea, Andrea, ¿qué ha pasado con el intelecto? Pero si estamos en junio. Abriendo una tumba, ¿qué tal su día? Esperamos, y estamos en junio. El ingenio no te salvará de tu propia mente, atontado de los cojos. Pero y lo que me voy a reír. Eh, eh, y lo que me río, ¿qué lo hará si no? Un camino distinto al que ya has recorrido. ¿Quieres decir que si encuentro un muerto no intentes resolverlo? Pues tengo más noticias. ¿Un camino distinto? Tengo 33 años, soy prácticamente un anciano. Estoy casado, tengo un taller y tengo clientes por todo el imperio. Sí. ¿Cuál es tu argumento? Pues que tiene la vida organizada. ¿Y eso te ha traído hasta aquí, Andrea? No, a ver, todo eso que ha dicho no tiene nada que ver con la peste ha matado a mi hijo. Bueno, a ver, pero no niega que efectivamente el señor tiene la vida organizada. No está debajo de un puente, está en plan, tiene la vida organizada. O sea, ¿qué voy a hacer ahora al respecto? Cambia de vida. Ok. ¿Le está dando la crisis de los 40 a los 33? ¿De verdad que la peste haya matado a mi hijo no tiene nada que ver con su trabajo? Yo sé que la esperanza de vida era más corta, pero no esperaba que la crisis de los 40 llegara de pronto más pronto. No se habían inventado los psicólogos tampoco. Un momento, no debería estar aquí, tenía que ir a ayudar a alguien. ¿Ah, sí? ¿Te has ido a dormir? Igual le está mintiendo. ¿Cásper está bien? No teníamos que ir a ayudarle, estábamos esperando, le habíamos hablado con él. Ah, tus pensamientos no se limitan del todo a tu interior. A pesar de tu melancolía, en ti queda algo de la capacidad para preocuparte por los demás. Tal vez aún haya esperanza para nosotros. Señora, pero, o sea, me viene y me dice, ¿cambio usted de vida? Y cuando digo, pues hombre, no sé, ¿cómo quieres que cambie de vida? ¡Hostia, me he dejado al niño en el horno! Ah, sí, pues besa por el niño. Como experiencia onírica un poco extraña. Es decir, una experiencia onírica, si yo también qué cosas tengo. ¡Despierta, Andrea! Abre los ojos, Andrea. Abre los ojos. Open your eyes. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se ha sorprendido tanto? Pues Casper no está. Ah, que seguimos en la noche de San Juan. Noche de San Juan. ¡Wow! Venga, Andrea, venga, Andrea. Encontrar a Gasper. Venga, Andrea, venga, Andrea, güey. Pero viste qué, pero ponte unos zapatos, por lo menos. No, no, el hombre va a pecho lobo. A toro descubierto. A ver, no esté por aquí, no vayamos a dar vueltas para nada. No. Ay, los buñecos. Tienen velas encenderos por todas partes. Me da un miedo que se pegue el fuego todo. Claro, ve. Es para honrar a San Juan. Venga, vamos a... ¡No! ¡Corras con la linterna en la mano! ¡Que las carga el diablo! Te va a pegar fuego al pueblo, tío. Pero si ya le han pegado fuego al pueblo los lugareños. No es verdad. Oto, ¿has visto a Gasper? ¿Casper está vivo? Esta hoguera es mucho más sencilla que la de Nuremberg, pero es más o menos lo mismo. Es que es que yo no me he terrible aportado. ¡Hola, Andrea! ¿Qué te parece la hoguera? Tu disfraz parece un camisón elegante. Me parece un camisón a secas. La clásica de Halloween que te presentas en pijama, en plan de yo voy, de yo en pijama. Estoy buscando a Gasper, ¿lo has visto? ¿Eh? No, no lo he visto. Pero unos cuantos aldeanos han entrado en el bosque a recoger hierbas. Bueno, puede que estalíes y se ha ido con ellos. Ya que estás aquí, disfruta de la fiesta, Andrea. Le vamos a enseñar a lavar lo que es bueno. Hijos míos, es que me maravilla porque muchas veces la lucha obrera es básicamente... ¡Y vamos a pisar en esta baldosa! Y es como, bueno, entiendo que requiere valor plantarle la mosca a lavar, pero aquí lo que estáis haciendo es recoger hierbas en el bosque. No estáis quemando el... Es igual, es igual, es igual. Lo estáis haciendo muy bien. ¡Quemad contenedores! ¡Quemad contenedores! ¡La camiseta no puede! ¡Oh, Dios mío! Yo, yo... Yo creo que tengo disfares para el próximo Halloween. La camiseta que no es maravilla. La salud del maño. La camiseta, pobre. Este de abajo es terrorífico. Sí. El de arriba un poco también. Sí, sí, sí. Santuario. ¡Hombre! ¿Casper? ¿Qué ha pasado? Ah, huyó. Uy, Casper, que te van a meter en un asesinato. Vas a ver. ¡Va a estar entre las que haz aquí! Casper, bendito sea Dios, como no volvías me había preocupado. ¿Dónde estabas? Esto se ha recordado siempre. ¡Estaba en la hoguera con Kilian! ¿Qué es alguien? Ah, ¿quién es Kilian? O un niño. Un niño random. Bueno, está bien que haga amigos de otros niños. Pero hay un tumulto en el interior del bosque y me fui a ver qué me ha pasado. Excelente instinto de supervivencia, niño. Lo has hecho muy bien. He oído un grito de terror y un crunch crunch. ¡Ay, Dios! Padre Abad, ¿qué hace usted aquí? ¡Perseguí a alguien del pueblo! ¡Pero lo he perdido de vista por culpa de los dichosos disfraces! ¿Usted? ¿Usted perseguía a alguien del pueblo? ¿Con sus piececitos de Abad? ¿Para decir qué? Ah, igual es para saber su identidad. Como van todos con la máscara, no puedo acusarles. Está prohibido entrar en el bosque. Pincho Veru Warquín ha incumplido las normas y excomulgarlo yo mismo. Pero escúchame, ¿está prohibido entrar en el bosque o está prohibido forrajear en el bosque? Porque esto es un santuario. No está permitido venir a rezar al santuario. Ha cerrado el de la mano, o sea, ¿qué ha sido eso? Alguien está gritando en el pueblo. Este año han ido demasiado lejos con estas tonterías. Esto es para que el Abad no pueda ser considerado asesino. No está muerto en la hoguera. Eh, volvamos al pueblo a ver qué ha pasado. Ah, te lo sé. ¡Eh, somos un grupo de RPG! ¡Qué fuerte! ¿Ahora somos? ¡Wow! Claro, como todo el mundo va mascarado... ¡Niño! Niño, ven para acá. Anda, nunca había visto setas flores. Me pregunto dónde las habrán encontrado. Ah, ¿estas flores? Yo decía yo, setas flores. Estas flores, ojalá. ¿Y quién era esa persona que ha salido corriendo? Guardate la flor, niño. No hay forma de saber quién es quién con los malditos disfraces. Bueno. Ya nos preocuparemos de eso después. Ahora vamos a ver qué ha pasado en el pueblo. Werners, está... Muerto, sí. Eso me temo. Me cago en la vida, puta. Alguien soltó la cuerda y la plataforma la aplastó. ¿Qué? ¿Cómo ha pasado? Señor. Altas, Lenjar y yo oímos estruendo. Salimos a ver qué había pasado. Y luego vimos una figura disfrazada que salía por patas del ayuntamiento. Debe haber sido quien ha soltado la cuerda. ¿Y qué estabas haciendo tú todo este rato, Lenjar? Estaba disfrutando de un tentempié con estos caballeros. Vaya, qué pena que no puedas echarme la culpa de esto, Peter. O sea, por parte de Peter ha sido muy directo. Casper, ¿por qué mandas al niño a tocar el cadáver? Casper, ¿puedes ir a tocar el cadáver en caso de que lleve una nota encima? ¿What? Pues si acaso le han dicho vete a cualquier parte de pie. ¿Cómo? Hazlo. ¿What? No lo sé. André, hazlo tú. ¡Ve tú! Hazlo tú. ¿Es tú muerto o lo tocas tú? ¡Hostia, macho! ¿Por qué? O sea, juego, voy a necesitar que pauses un momento si me expliques por qué cojones André ha hecho que el niño fuera a tocar el cadáver. Esto no tiene ningún sentido que nosotros veamos. Es que es como, yo no es por nada, pero... ¡No, maestro! He venido aquí por nada, me ha traumatizado de por viva. Tranquila, te lo he podido echar a ver. ¿Seguro? Esperaba algo en concreto. No estoy seguro. Nadie se ha interpuesto, ¿eh? Ay, pobre mía. Dios mío. ¡Otto! No, no... Tú... ¿Piter? ¡El abad lo ha matado! Peter, vas a acusar a todo el mundo que te cae mal. Estáis en el abad de este arco. ¡Eli de puta se la tenía jurada, Otto! ¡Estaba claro! Lo van a linchar. Necesita más respuestas. Tu calla, que tú te quedaste con la casa de la vida, Kemperin. ¡Hostia, el otro va a ayudar! ¿Cómo se atreve? No toleraré que un campesino me acuse de un acta tan vil. Excelente instinto de supervivencia, 10 sobre 10. ¡A por él! No, espera... No, espera, de la abad estaba con nosotros, es inocente. Eh... Es para llevar razón a que no tenga sus pruebas. Sí, es imposible que asesinar a Otto. Bueno, bueno, bueno. Bueno. Dale. ¡Coged al pintamonas y al niño también! ¡Llegaremos al fondo de este asunto! Sí que es el abad de este arco, ¿sí? Es el abad de este arco. ¡Caspar, corre! No, no, no corráis. No corráis, se da igual, se os van a pillar. Ay, la pobre chile. ¿Por qué viene más gente? Pues porque... O sea, que Peter grite tiene sentido. ¿Al monasterio pa' qué? Oye, ¿y si me paro? ¿Puedes pararte? No. Bueno, bueno. No, estaba solo. ¿Puedo subir, no? Pues bien. Si le doy yo va más deprisa. Pero si paro van más lentos. Si no hubieran echado a correr... Escúchame, ¿y el abad a qué velocidad está corriendo? Hermanos, a la biblioteca de inmediato. Pero... ¿Puedes cerrar la puerta? Se han dirigido a toda prisa hacia la iglesia, por aquí. Pues... Estoy seguro que había más puertas. Se cierran y nosotros no podemos entrar y ahora tenemos que explicarle a todo el pueblo. No, iremos por la trampilla secreta. No, no, le tenemos que explicarle a todo el pueblo la situación. ¿Pero por qué me dices que me apartes y me estás persiguiendo a mí? Aparta, Andrea. Ahora he decidido que hay que impartir justicia por la muerte de Otto y como te hemos pillado no te queremos matar. Es imposible que Laval lo matara. Estaba con nosotros cuando encontramos el cadáver. Cierto, llego con vosotros, pero no sabéis dónde estaba justo antes. ¿No es verdad, Andrea? ¿Quién más querría matar a Otto? Pues alguien. Alguien que quiere que todo el mundo se mate entre sí. ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Apártate, Andrea! Si vas tras Gernot, el verdadero asesino escapará. ¡Sin piedad! ¡Hacen dos frente! ¡Es un monstruo! Si los monjes no salen, le prenderemos fuego a todo y los asaremos como pollos. Es un edificio de piedra. ¡Habéis perdido el juicio! ¡Hostia, calle ese señor! ¡Ciérrale! ¡Ciérrale la esta que va a ser peor! Todos tenéis razones de peso para odiar a Laval, pero no es el culpable. Parece que es imposible que Laval matara a Otto, ¿no creéis? ¡Maldita sea! ¡Vale! ¡Tienes un día para dar con el verdadero asesino, Andrea! ¡Venga, chicos, ya está! Esto lo podríamos haber ahorrado... Nos podríamos haber ahorrado una persecución de la hostia. ¡Venga! ¡Un día! Es como los tres días del Fénix Reich. ¡Es un día! ¡Venga! ¡Es un día! ¡Venga! ¡Es siempre es un día! ¡Si no lo consigues, volveremos a por el Abad! Bueno, y estoy segura de que el Abad va a colaborar muchísimo en la investigación. ¡Hola! Andrea, solo quiero que se haga justicia. Tienes que encontrar al asesino. ¡Ay, la pobre alugula! Eva Otto era un buen hombre. No descansaría hasta dar con su asesino. Porque soy detective ahora. Bueno, no, ok. Está Otto y de repente aparece ya con el bebé. Me habría molado que dijera la frase y se fuera. Pero escúchame, ¿qué nos han dado un día y nos estamos levantando a las 5 de la tarde? Pero que tremendos... Oye, que igual somos la persona de tremendos huevazos de este... No, pero yo no sé por qué he dicho que esto era el Fénix Reich. En el primer arco nos dieron como una semana. Pero que... Sí, sí, pero se nos ha dado un día y nos lo hemos pasado durmiendo. Pero que genios. Sí, sí. ¡Los campesinos están convencidos de que nos mató Otto! ¡Pero eso es imposible! No es imposible. Lo que no hay son pruebas. Yo no le deseo la muerte a nadie, pero la va de su creativa. No, no lo pongas. A Peter le ha podido el mal genio, la va de su blanco fácil, pues está en contra de Otto y de su causa. Maestro, Peter estaba furioso. Solo le ha dado un día para encontrar al asesino. ¿Pero por qué se ha ofrecido a descubrir quién ha matado a Otto, por cierto? No, 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 no se ha ofrecido. Andrea ha dicho que no, que no ha podido ser él. Y le han dicho, pues demuestra que no es él. Esto no es ofrecerse. La última vez me ha salido el todo bien, ¿no? ¿Por qué lo ha vuelto a hacer? ¡Que no lo ha hecho! Cualquier excusa me parece que me ha encontrado... Bueno, no. No hay que lavar de ello, me preocupa lo que puede suceder. Me preocupa lo que puede suceder en la biblioteca, Peter amenazó con quemarla. La va por mí como si se opera y no se cose. Pero la biblioteca... Hay algún monje que nos cae ligeramente bien. No, a Edok le ponemos falda. Le rapamos la barba, decimos que es la abuela Kemperin 2, el retorno, y nos lo llevamos. Total, que van a distinguirse. Está guarrugadísimo. Es verdad, cree que lo dijo en serio. Entonces, ¿quién crees que ha sido? ¿Por dónde empezamos? Venimos a hablar con Lenhardt. Siempre ha odiado a los campesinos y ha apoyado a la VAD. ¿El Moliner? No, el médico. No, el Moliner. El Moliner. El Moliner, vale. El otro día se enfrentó muy abiertamente a Otto en la asamblea del pueblo. Incluso si no le mató él, puede que sepa quién tenía motivos para ello. Oh, ¿y qué me dice Martin Buber? Buber, cuando no lo vimos hablando con Otto, parecían discutir sobre algo. No lo creo, Martin apoyaba a Otto y los campesinos. Igual le han pagado. Es que los asesinos a sueldo existen. Otra vez nos dan la oportunidad de sospechar de Martin. Puede que se vea buena idea hablar con Martin para ver por qué discutían. Puede que sepa quién querría matar a Otto. Bueno, ya, ¿qué más? Niño, dejas un rey. Seguro que podemos dar con más sospechosos. Tendremos que investigar más si queremos saber igual quién ha sido, pero más vale que nos damos prisa. Entonces, descartamos que a alguien le hayan pagado para esto. Digamos que es un asesinato por... Estamos descontando el asesinato subrogado. Es decir, lo que estamos buscando es la persona que lo hizo con sus manitas, no la persona que lo ordenó. Y sabemos que el lavado pudo hacerlo con sus manitas, pero pudo ordenar. Se nos está en que hasta ahora lo único que estamos buscando es motivo. Móvil. No estamos buscando método y demás. Yo, para empezar, quiero ver la cuerda. ¿Se cortó con unas tijeras o se cortó con una vela? Porque si fue con una vela, eso es un temporizador y puede haber sido cualquiera. Venga. ¿Se habrá confesado el asesino? Claro, claro, hombre, hombre. Hombre, claro, es lo primero que habrán hecho. Ha ido al padre Tomás y ha dicho, yo lo maté, es más, si quieres dilo. No me guardes confesión inicialidad, no te parta. No lo creo, habría sido una imprudencia. Sí, sí. Eso sí, podríamos escuchar las confesiones abertadillas. Como acabamos de pasar la noche de San Juan, seguro que toda la gente del pueblo querrá confesarse. Bárbaros, bárbaros. ¿Qué sigilo tienes, Andrea? Claro, puede que la gente del pueblo no se haya enterado de algo. Es un buen punto de partida. Sí, un punto de partida y un punto final, es las dos cosas. Que no tenemos tiempo, que ya es la tarde. También podríamos preguntar en la mano dorada, coño, si son las siete, es una decenaria, una siestita. Puede que algún viajero vaya visto o se haya enterado de algo útil. La gente tiende a contárselo todo a los forasteros. Pero, ¿qué dices? En un pueblo pequeño, los forasteros, si no les tiran piedras solo a empezar, ya se están siendo generosos. Están siendo acogedores, te tiran piedras, pero ya pasadas dos, tres horas. Bueno, a ver, no tan exagerado, pero a uno que acaba de pasar, lo mandamos a esos, en plan, mirarle un poco de lado. Pues eso sí. ¿Qué me dice la persona que vivimos en el bosque? Llevaba unas flores que no había visto nunca. Es cierto, podemos buscar el origen de esas flores en el bosque. Tal vez tengan algo que ver con el asesino. Ah, un momento, conozco esta flor. Es una caléndula acuática. Crece en bosques húmedos y oscuros. Puede que la flor sirva para algún propósito adicional. Tiene muchos sitios por los que empezar. Esa, esa. Cerca de Santuario de Santa Satia, tal vez, hay un árbol grande en la zona que podría proporcionar el entorno adecuado. Tenemos muchos sitios por los que empezar, porque no contemos con mucho tiempo, hay bastantes probabilidades en que encontremos al auténtico asesino. Muy bien, a trabajar. En este caso, lo que ha pasado es que el diálogo nos ha dado como un pequeño extra de sitios donde podemos ir a mirar. Que íbamos a ir a mirar el santuario seguro, pero... ¡Muerto! ¡Lo hemos encontrado! ¡Bien! ¡Éxito! No ha sido la luvia, aunque técnicamente nos hemos aumentado el contador de niños muertos en uno. ¿No tú eres un niño? No. Ah, vale, sí, entiendo. Sí. Porque si acaba de pasar en este mismo capítulo. Sí, 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 sí. Estaba pensando en niños del pueblo. Se me ha ido un poco. Nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!